Soy de llamas, no es mía, es placer y es agonía, es antidoto y veneno. Como droga que me mata a fuego lento, cuerpo y carne sin nada de sentimiento. Quiere mi cuerpo solo eso, sin amarme aún, yo queriéndole más todo momento. Como droga que me mata a fuego lento, cuerpo y carne sin nada de sentimiento. Cada hora crece el vicio por tenerla, y me olvido que el amor no está en su cuerpo.